... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de noticias en Canal 2 En este martes 2 de marzo, como cada jornada los invitamos en 60 minutos a repasar la información más importante del día Tuvimos una jornada muy linda en la ciudad de Mar del Plata, también en toda la costa atlántica Luego por la tarde comenzó a nublarse y mientras compartimos estas imágenes del exterior, de la costa, de la playa Porque todavía estamos en temporada estival, les contamos que el Ente Municipal de Turismo dio a conocer en el día de hoy Las cifras oficiales de lo que fue el mes de febrero Mar del Plata, según el Emtour, recibió a 815.347 turistas en febrero Cifra que representa un 35,5% menos de arribos que el año pasado En tanto que desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, llegaron a la ciudad 2.237.000 turistas Cifra que también marca un descenso del 35,6% en comparación con el mismo periodo, pero de la temporada pasada Claro, estamos atravesando todavía una temporada totalmente atípica por la pandemia Lo cierto es que durante el segundo mes del año, según las estadísticas del municipio La ocupación hotelera promedió el 40%, con picos en el fin de semana de carnaval, donde se acercó al 70% Y en vistas a lo que resta de la temporada de verano, el titular del Emtour, Federico Skremin Recordó que para marzo, Mar del Plata se encuentra adherida al programa Más Verano Un programa impulsado por el gobierno provincial y que contempla descuentos de hasta un 30% en hotelería Y 3x2 en balneario durante todo el mes de marzo Lo cierto es que Skremin indicó que desde el Emtour están trabajando en conjunto con los miembros del directorio del Ente Para Semana Santa y también para todos los fines de semana del resto del año Porque ese turismo de escapadas genera más empleo y más recursos para la ciudad De esta manera comenzamos entonces la tercera edición de Noticias Y les contamos que en el día de hoy en la ciudad de Mar del Plata Estuvo el Ministro de Seguridad, Sergio Berni Se hizo presente en el Centro de Operaciones y Monitoreos En el COM, admitió que los móviles policiales no llegaban a los barrios de la ciudad de Mar del Plata Aseguró además que instruyó a la nueva cúpula de la policía para trabajar en cada sector del distrito Y se refirió justamente a los cambios Les contamos que José Segovia es el nuevo jefe de la departamental Esto decía Berni a Canal 2 Están haciendo los cambios necesarios para tener una territorialidad mucho más ágil Estamos haciendo un plan integral para Mar del Plata Estamos reforzando en los próximos días con unos cuantos móviles necesarios para ingresar a todos los barrios Mar del Plata estaba mirando últimamente y los móviles no llegaban al interior de Mar del Plata No llegaban a los barrios de Mar del Plata Así que le he dado la instrucción al nuevo jefe departamental Al nuevo jefe de estación de policía Que la prioridad es trabajar en todos y en cada uno de los barrios El 100% de los barrios La zona del sur de Mar del Plata Cuando veía por la pantalla no la veía con la cantidad de móviles que deberían estar circulando Así que bueno, no hay que tenerle miedo a los cambios Los cambios son siempre para mejorar el sistema Pueden gustar o no gustar, pero siempre la intencionalidad es Brindar mayor y mejor seguridad para los marplatenses ¿Hay cambios en la cúpula de la policía entonces en Mar del Plata? Sí, estamos cambiando la cúpula policía La noche de ayer estuvimos haciendo una inspección profunda en Mar del Plata Y de acuerdo a eso es que estamos tomando estas definiciones ¿Se pueden confirmar los nombres de quienes estarán a cargo? Ya lo van a dar respectivamente, ya se van a comunicar respectivamente en el día de hoy Una vez que se hagan las actas se traspase todo Pero bueno, tenemos que Mar del Plata es una ciudad muy importante En la provincia de Buenos Aires En lo que significa su cordón productivo Lo que significa el turismo Lo que significa la actividad económica de Mar del Plata Y para que eso siga adelante Mar del Plata tiene que estar en paz, en tranquilidad Y para eso estamos colaborando con todo lo que tenemos que hacer El operativo sol termina Pero tenemos que seguir reforzando Y por sobre todas las cosas mejorando La seguridad en todos y cada uno de los barrios de Mar del Plata ¿Por qué hablamos? ¿El jefe departamental? ¿El jefe de la departamental de investigaciones, de drogas ilícitas? ¿Todos los jefes? Estamos haciendo una reestructuración bastante importante ¿No es solamente patrullaje como lo mencionan? ¿Tiene que haber otro problema? Es que la seguridad no es solamente patrullaje La seguridad tiene que ver con una interacción permanente Entre droga, DDI, jefe de estación, departamental, jefe comunal Las diferentes reparticiones que hay de la policía de la provincia Vial, el GAD, infantería Bueno, todo eso necesita una coordinación Ahí estaba entonces la palabra del Ministro de Seguridad, Sergio Berni Y les contábamos recién de los datos del EMTUR Los datos oficiales sobre el mes de febrero Claro, en materia turística Desde la UCIP también realizaron un informe Relevando lo que fueron las ventas en los comercios físicos Durante el mes de febrero Cayeron en un 35% Comparando el interanual Comparando febrero del 2020 Pero el dato positivo Es que hubo un incremento en las ventas Comparando el mes anterior, el mes de enero Bueno, el movimiento en el mes de febrero Para los comercios fue un poquito mejor En comparación al mes de enero Sobre todo en medio interanual Esta caída de ventas que han tenido Del 35% comparada con el 42 y medio de enero Ha demostrado un pequeño repunte También lo que ha demostrado Es que se han cumplido un poco más Las expectativas de lo que tenían Mientras en el mes de enero Los comerciantes 9 de cada 10 comerciantes No habían cumplido sus expectativas De venta en el mes de febrero Medido en expectativas Menos de 5 El 57% Fue el que no cumplió con estas expectativas Con la cual hubo un repunte El comprador Creo que en enero Tuvo precaución Por miedo a los famosos comentarios De que se iba a cerrar la temporada Y demás Y ya viendo en febrero Que la temporada continuaba Se extendió a poder ir a los comercios gastronómicos A gastar un poco más el dinero Que a lo mejor tenía guardado Sí, esa puede ser alguna de las lecturas Nosotros creemos que Una de las cuestiones que impulsa La venta en febrero Son los fines de semana de carnaval Que si bien fueron menores Que los del año pasado Como ya lo hemos remarcado anteriormente Es un fin de semana Que impulsa mucho la venta En este mes Sobre todo cuando los carnavales Caen en el mes de febrero Y no en el mes de marzo Como pasa algunos años También lo que ha ayudado De alguna manera Ha sido el clima Si bien para carnaval Ustedes recordarán Que fue el clima lluvioso Que no ayuda al comercio El resto de los días nublados Sí ayuda al movimiento En los centros comerciales Y hace que la gente Pase por los centros comerciales Y lo abierto Que es donde nosotros Hemos medido las ventas Y que puedan consumir un poco más Las ofertas Y las promos que hacen Las entidades bancarias También ayudan a la compra Y por sobre todo En tiempos Donde la gente Tiene que gastar Mucho dinero Para el inicio de clases Sí, totalmente Ayudan mucho Las promociones bancarias Hoy vemos que todos Los comercios Están trabajando Con promociones bancarias O su gran mayoría O si no con algunas Promociones propias Y con descuentos Como por ejemplo El pago en efectivo También en esto Es importante remarcar De que ya uno Antes veía que un comercio Trabajaba con una promoción Bancaria determinada Y hoy ya ve que los comercios Trabajan diferentes días Con diferentes promociones bancarias Esto es también Lo que de alguna manera Ayuda a las ventas Y también por otro lado Febrero es un mes Que en algunos rubros Como la indumentaria Comienzan las liquidaciones Y que también se plantea esto Como una oportunidad de compra En algunos Cambiamos de información En el día de ayer Les contábamos Que miles de chicos Comenzaron nuevamente El ciclo lectivo Atípico también Atravesado por la pandemia En la ciudad de Mar del Plata 94.500 niños Volvieron a sus escuelas Esto se vivió Con mucha emoción Con mucha alegría Estuvimos nosotros Con el secretario general De Subuteba Que nos contó Cómo vivieron los docentes Esta jornada Este comienzo De clases diferente Y también se refirió Al acuerdo paritario Bueno El día de ayer Se inició el ciclo lectivo En toda la provincia De Buenos Aires Mar del Plata No ha sido la excepción Con muchas expectativas Básicamente Fundamentalmente De la sociedad De los padres De los chicos Y obviamente Con las situaciones históricas De problemática En infraestructura A pesar de que El gobierno De la provincia De Buenos Aires Está haciendo una fuerte inversión En el distrito Y en toda la provincia En el caso de Mar del Plata Más de 155 millones de pesos Desde el año pasado Han venido para reforzar La resolución De esta cuestión De infraestructura Una cuestión Que nos preocupa Fundamentalmente Es el tema Del transporte escolar Y el transporte público Hemos tenido dos reuniones Con el municipio Y movilidad urbana Y no hemos tenido respuesta Con respecto Al pedido que hicimos De un organigrama Una forma de organización Ante esto Que va a empezar A movilizar A una cantidad importante De estudiantes Y docentes De mucho más La semana que viene Que empieza la secundaria ¿Se necesitan Un refuerzo Con respecto Al transporte público? Sí, seguro Ya lo establece El plan jurisdiccional El plan jurisdiccional Es una herramienta Construida por los sindicatos Por el SUTEBA Con todo lo que tenemos De capital En cuanto a lo que es La salud La investigación Sobre la salud Construida con la provincia De Buenos Aires Durante el año pasado El ministerio de salud Y la dirección general De escuelas Y el cual establece Ocho protocolos Fundamentales Estrictos Que debe cumplir Cada una de las escuelas En términos de infraestructura En términos de insumos En términos de capacidades Para brindar presencialidad Aquellas escuelas Que no estén en condiciones O no tengan los insumos Directamente No pueden empezar La presencialidad Harán el trabajo virtual Hacen el trabajo virtual ¿Y acá en Mar del Plata Están todas las escuelas Trabajando O hay un sector De escuelas Que todavía No se han podido Finalizar las tareas Las que iniciaron Fundamentalmente El día de ayer Fueron del nivel primario Especial E inicial La semana que viene Se iniciarían las secundarias Ahí vamos a tener Creo yo Un cuello de botella En Mar del Plata El Consejo Escolar Ya ha dicho Que cerca de 30 escuelas No han podido Iniciar el ciclo lectivo En forma presencial Fundamentalmente En cuestión de infraestructura Pero también Nombramiento Del personal auxiliar Que esta semana Se va a hacer Las asambleas Nos han comunicado Donde se van a nombrar Cerca de 170 auxiliares Cosa que es necesaria Si no, no se puede garantizar Poner en práctica El plan jurisdiccional ¿Paritarias? Paritarias Se acorda a nivel nacional Un aumento Un piso salarial Con un aumento Del 34,6% Un piso salarial Que lleva el salario docente A 37.000 pesos Para todas las provincias A partir de ahí El Estado se compromete A acudir a aquellas Provincias Que no lleguen A esos puntos En el caso De la provincia De Buenos Aires Hemos superado eso Porque tenemos Las paritarias También El plenario Secretario general El día domingo Hemos aprobado La propuesta Del gobierno De Kicillof En aumentar El salario De los trabajadores Docentes En tres tramos Durante nueve meses Un aumento promedio Del 35,1% Todo el blanco Todo el básico Y lo reciben Los jubilados Más allá De que no alcanza Con la inflación Que hubo en el 2020 ¿Están conformes? Nosotros lo que hemos logrado El año pasado Ganar la inflación Tres puntos Arriba de la inflación Hoy estamos En el acuerdo paritario De la provincia Sumamos seis puntos Arriba de la inflación Ahora No es una carrera Entre los salarios Y la inflación Porque ahí Todos los trabajadores Y no solamente Los docentes Perdemos Se necesitan otras medidas Macroeconómicas A los 68 años En el día de hoy Murió el humorista Carlos Sánchez Padecía un cáncer Y todos lo recuerdan Por haber participado De muchos ciclos televisivos Falleció a los 68 años Esta mañana Muy temprano En el sanatorio Otamendi El humorista Carlos Sánchez Quien venía peleando Contra un cáncer Ya hace algunos años Y estaba internado En la Otamendi Hace poco Más de un mes Un actor Que tuvo Más de tres años De carrera Con el humor Tanto en televisión Donde lo podemos recordar Por su pasaje Por Café Fashion También por Video Match O contando chistes Donde estuvo mucho tiempo Con Susana Jiménez También tuvo Su espacio En el teatro Formando elencos De varias temporadas Teatrales Y alguna participación En el cine A los 68 años Entonces falleció Un humorista muy querido Falleció Carlos Sánchez Y ahora si hacemos La primera pausa En las noticias Muy breve Y enseguida regresamos Arriba Cabrales Arriba Cabrales Significa Buen Café Cortá la semana Con los mejores descuentos De la cooperativa Nuevo Amanecer Los lunes tenés un 10% De descuento Con la tarjeta alimentar Los martes Si sos marplatense Tenés un 10% De descuento En tus compras Los miércoles Con las tarjetas De crédito Del Banco Nación Nativa Visa Y Nativa Mastercard Tenés un descuento Del 20% En un pago Y los jueves El descuento Del 10% Es para jubilados Consultá nuestros puntos De venta directos En nuestras páginas De Facebook e Instagram Cooperativa Nuevo Amanecer Una consulta En lo que queda Desde el verano ¿Qué vas a hacer Con los descuentos Y promos De cuenta DNI? Estoy acá Re tranquilo Cargando nafta ¿Y vos? Aprovechando el fitness Para arreglar El cosito De la cosa De la casa ¿Ustedes? Chich Hey chicas Hola Ay perdón No te escuché Nuestras promos Sirven para recargar El celu y la sube Oh un espectacular Con tu billetera digital Podés encontrar descuentos En comercios de barrio Supermercados Estaciones de servicio En el super El 25% Acá Con el 30% Acá Con un 40% Bájatela Y sumate a nuestra comunidad Cuenta DNI Banco Provincia El banco de las Y los bonaerenses Como siempre Julio Menéndez En Escapes Lesama Línea original Y ventas por mayor al gremio Los mejores precios de plaza Escapes Lesama Colón 4530 En Muebles Manso Pensamos en nuestros adultos mayores Sillones de descanso Y super confort Con movimientos exclusivos Vení Y sentite cómodo Muebles Manso Rivadavia Esquina Mitre Y sucursales www.lacapitalmdp.com La página web Más visitada de la ciudad Más de 7 millones de páginas Vistas por mes Más de 1 millón 600 mil usuarios Únicos por mes Toda la información de la ciudad El país y el mundo En tiempo real www.lacapitalmdp.com La página web Del diario La Capital Seguimos con toda la información En Canal 2 Noticias Les contamos que está abierta la inscripción Para anotarse en la Guardia Nacional del Mar Estuvimos con Alejandro Magrini Que nos contó cómo es la modalidad de inscripción Este año a través de internet Como veníamos haciendo todos los años Hasta el año pasado El año pasado no lo pudimos hacer Por razones obvias por la pandemia Durante el mes de marzo Hacemos la apertura de la inscripción Para todos aquellos jóvenes Que quieran integrar la Guardia del Mar Así que con la particularidad De que este año En vez de ser la inscripción presencial La inscripción va a ser únicamente online Para evitar que se junte mucha gente Digamos en los lugares Donde antes nos inscribíamos Que eran el Enturo La sede de la Guardia Es bastante sencillo Tienen que ingresar A cualquiera de las dos páginas de Facebook Que tiene la Guardia Nacional del Mar Que es Guardia Nacional del Mar Oficial O Guardia Nacional del Mar Oficial Mar del Plata O Guardia del Mar en el Instagram O Twitter Y ahí tienen un link Que directamente los deriva A la planilla de inscripción Que ya automáticamente se envía Y ya después tienen la contestación Y siguen el camino Del proceso de inscripción ¿Qué características tienen que tener Los jóvenes para poder ingresar O para poder anotar? Básicamente lo que estamos pidiendo Es un tema de edad Que tengan entre 13 y 16 años de edad Por una cuestión de que los chicos Cuando ingresan a la Guardia Tienen todo un año de preparación Para poder ponerse el uniforme Y si ya son más grandes De 16 años Ya enseguida Pasa ese año Y al año siguiente Que es cuando comienzan realmente A desfilar Ya por ahí empieza la facultad Y los horarios de ensayo Son nocturnos Y son cuando se complican Entonces Para el ingreso Tomamos esa franja de edad Entre 13 y 16 años de edad Para, por supuesto Vivir en el Partido General Porredón Tener buen comportamiento En el colegio Porque son jóvenes Que van a representar A la ciudad de Mar del Plata Así que arrancamos con ese piso ¿Jóvenes? Varones y mujeres Varones y mujeres Sí, sí, sí La inscripción es para Para todas las personas Todos los jóvenes Que quieran integrar La Guardia del Mar Así que Lo único que pedimos es eso La franja de edad Que tengan buen comportamiento Y que Que residan En el Partido General Porredón Y después ya comienza Todo un proceso De preselección Que ahí En definitiva Es Donde se ve En qué grupo va a estar De acuerdo a las características Al desempeño Cada uno De los que ingresen ¿No? ¿Cómo ha sido el 2020? Y el 2020 Fue como nos ha pasado todo Un año Donde realmente No ha habido Prácticamente actividad Nos hemos mantenido En contacto con los chicos A través de ensayos por Zoom O reuniones por Zoom Como para mantener En contacto Y que las chicas Sigan ensayando Entonces ensayaban En sus casas Por grupos A través de Zoom Y bueno Después en diciembre Cuando fue el cumpleaños De la Guardia Nos reunimos unos días antes Para hacer ese video Que salió Por los medios En el Torreón Que fue en definitiva Un poco para Para un congreso Que se hizo internacional De turismo Pero que también Fue proyectado El día del cumpleaños De la Guardia del Mar El 7 de diciembre ¿Espera en este año Poder estar Mostrando las habilidades Y actuando Como ícono Marplatense En algún lugar De la provincia De Buenos Aires O por qué no Del país? Ojalá Ojalá Volvamos a cierta normalidad Tengamos en cuenta Que bueno Lo que son Guardias de Honor Eso sí No hay inconveniente Porque nosotros Ya estuvimos En la inauguración De la temporada Haciendo la Guardia del Honor Los Estrellas del Mar También Pero lo que es El espectáculo en sí A nivel oficial Espectáculo con público Todavía Hasta que no se pueda Volver a ese tipo De actividades Nosotros no podemos Desfilar Por una cuestión De que no se están Organizando ese tipo De actividades En este momento Y ahora sí Luego de este Resumen deportivo Hacemos la segunda Pausa en las noticias Y enseguida Regresamos con más Información Editorial La Capital Sociedad Anónima Informa que Jorge Oscar Puccinelli Se desvinculó De la empresa A raíz De su jubilación No perteneciendo Más al diario La Capital Radio Atlántica Y Canal 2 De Mar del Plata Con Edea Whatsapp Podés consultar tu deuda Pagar facturas Y hacer reclamos Cada vez más fácil Whatsappea con Edea Agéndalo 2236 34 33 32 Expreso Diagonal Transporte de cargas Generales Refrigerados Pesadas Peligrosas Ruta 88 Kilómetro 300 Consultas 0223 465 0312 Whatsapp 223 5792 796 Expreso Diagonal Tu expreso De confianza Hermitage Hotel Frente al mar Confortables habitaciones Y suites Para sus viajes De negocios O placer Salones para reuniones Sociales O empresariales Spa Sauna Y helipuerto Hermitage Hotel El hotel Cinco estrellas Más importante De Mar del Plata Paseo Paseo Aldrey Shopping Mar del Plata 120 marcas De indumentaria Calzados Y artículos Para el hogar Patio de comidas Con excelente Gastronomía Y confitería Paseo Aldrey Shopping Mar del Plata Un lugar Único En la ciudad Estás buscando Renovar tu ambiente En la tiendita Online Mueblería Ofrecemos Los mejores productos A un excelente precio Con promociones Semanales Acercate a nuestros Locales De avenida Luro 5723 Y avenida Constitución 4292 Esquina Blas Parera La tiendita Online Con entrega Inmediata Y pago Al recibir El pedido Visite nuestra Web Y consulte Por whatsapp Al 223 422 7148 Seguimos con toda la actualidad En Canal 2 Noticias Les contamos Que en el ingreso De la sede De Suteba De Mar del Plata Está funcionando Una mesa informativa De inscripción Para que los ciudadanos Puedan acercarse Y anotarse Si aún no lo hicieron Y si lo desean Para la vacunación Contra el coronavirus Nosotros estamos acá En la posta de vacunación De la sede Sindicato de Suteba General Porredón Y hasta que lleguen Las vacunas Estamos haciendo Mesitas de inscripción Para la pre vacunación De la página Vacunate PBA Y estamos informando A la gente Sobre todo A los docentes Auxiliares Y personal policial Que va a ser Parte de la población Que vamos a vacunar Del dispositivo De idioma ¿Qué pasa Con aquellas personas mayores Que preguntan Que no saben Cómo anotarse Ustedes los ayudan Les dan algunas pautas O los inscriben Directamente? Sí, nosotros estamos Especialmente Dedicados a la inscripción De las personas mayores Que no tienen recursos De medios tecnológicos Y les estamos haciendo La facilitación De la inscripción ¿Qué pasa con una persona Por ejemplo Las personas mayores Que se rehusan A tener Un teléfono celular Un mail ¿Cómo se puede llegar A esa persona? La página Del vacunate PBA Tiene la preferencia De poder seleccionar Medio de comunicación Whatsapp O teléfono fijo Entonces de esa manera Nosotros podemos llegar A la persona Y de esa forma Entonces la persona Se interioriza De cuándo va a estar vacunada Tal cual, sí ¿Mucha gente se acerca? Sí, sí Mucha gente Sobre todo Docentes y auxiliares Porque bueno Estamos en la sede Del sindicato Y eso que tienen Sonas sanitarias Todas muy cerca Claro, tal cual Además que estamos Cerca de PAMI También así que Mucha gente viene Y se deriva para acá Para ser anotada ¿Hay mucha gente sola Que necesita de la ayuda Por ejemplo De ustedes Para ser anotado? Sí, sí La realidad es esa Es que mucha gente mayor Mar del Plata Tiene mucha población De gente mayor Así que nosotros Estamos dedicados Exclusivamente A anotar a esa población ¿Los docentes Se están anotando? Sí, sí La recepción es muy buena Y ya muchos docentes Fueron vacunados En la primera tanda Los docentes Aunque no estén vacunados Están dando clases igual Sí, sí, sí Pero bueno El proceso de vacunación Se está dando De manera efectiva Y esta otra tanda De vacunas Va a ser dedicada Exclusivamente Para docentes Y auxiliares ¿Qué fecha tienen Aproximadamente De que van a poder Vacunar Los docentes Y policías? Que es el tramo Que estaría faltando En los próximos días Estaría llegando Mañana O pasado A más tardar ¿Ustedes tienen acá Un lugar donde la gente Se puede vacunar? Tal cual El dispositivo está Totalmente armado Y estamos esperando Las vacunas Muchas gracias Bueno, a vos Seguimos con la información De la zona Nos vamos a la localidad De Pinamar En la jornada de ayer El intendente Martín Yesa Dejó inauguradas Oficialmente Las sesiones ordinarias Para mí fue un orgullo Que los pinamarenses Estuvieran claro Que yo iba a defender Trabajar Y discutir Para tener la mayor Cantidad de actividades Y puestos de trabajo Posibles Porque el impacto De eso lo íbamos a tener A partir de ahora A partir del 1 de marzo El impacto De lo que hicimos Lo vamos a ver El 1 de marzo Y por supuesto Las comparaciones Son odiosas Pero lo podremos ver Por comparación Sobre cómo circula Y se desarrolla La vida En distintos lugares Por eso quiero decirles Que este año Va a ser complejo también Va a ser un año Muy difícil también En primer lugar Estamos ante las complejidades Del calendario de vacunación Es un problema mundial El acceso a las vacunas Hay una competencia Internacional A las vacunas Les pido a los que Se dan mania Con internet Que ayuden A los que no A los que no se dan mania Que los inscriban En vacunatepba.gba.gov.ar Yo estoy anotado Desde hace un mes Digamos Y si no son de riesgo Anótense Yo no soy de riesgo Me anoté Y todavía no me tocó Así que no tengan miedo A anotarse Porque el turno Les va a tocar Cuando corresponda En Pinamar Llevamos más de 8.000 inscriptos Para la campaña De vacunación En segundo lugar Que la pandemia Sigue y continúa El verano El verano y el clima Nos permitieron Disfrutar De las actividades Al aire libre Pero de a poco Vuelve el frío Y la tentación De reunirnos A puertas cerradas Les pido No bajar los brazos Y de las cosas Que más me preocupa Están el trabajo Y la economía Estamos viviendo Una situación compleja Nuestra moneda Tiene una situación compleja La inflación Tiene consecuencias En nuestra vida diaria Este año Voy a hacer Todo lo que esté A mi alcance Para fomentar Las inversiones Cuidar a los comerciantes Cuidar a nuestros trabajadores Y cuidarnos De un flagelo Que viene con la crisis económica La inseguridad Cientos de familias Eligen venir a vivir A Pinamar Cada año Y la pandemia Aumentó Este fenómeno Potenció este fenómeno Y acá quiero hacer Un párrafo aparte Sobre nuestra cooperativa Telpin Que va a terminar El año 2021 Con todo el ejido urbano Del partido de Pinamar Desde Pinamar Hasta la punta de Cariló Contendido de fibra óptica Y cuando eso ocurra Serán cada vez más Las familias Que van a elegir a Pinamar Como el lugar En el cual comenzar Un nuevo proyecto de vida Y el teletrabajo Es definitivamente Uno de los fenómenos globales Que le abre una oportunidad A Pinamar Es por eso Que quiero invitarlos A que trabajemos juntos En una agenda Que fomente Y sobre todo Aumente la inversión privada Para que podamos recuperarnos Lo más rápido posible Los pinamarenses Necesitan estabilidad En sus trabajos Y los empresarios Necesitan incentivos Para realizar inversiones necesarias Trabajemos juntos En eso Quiero decirles A los pinamarenses Que los quiero mucho Y que también Empieza un año difícil Vamos a pelearlas juntas Ahí estaba la palabra Entonces de Martín Yesa Intendente de Pinamar Hacemos nosotros La última pausa En las noticias En el próximo bloque Vamos a estar junto A Rubén Calomarde Compartiendo un nuevo segmento De historia De la ciudad de Mar del Plata Pero todo esto En instantes Nada más Librería Casa Conforti Amplia variedad En artículos para oficina Papelería Regalería Artística Aerografía Y mucho más Seguinos en nuestras redes Y comunicate al 495-0898 Whatsapp 223-598-9563 Visitanos en nuestra Tradicional esquina De Rivadavia y San Luis Y recibí la mejor atención Falta menos Cada día que pasa Es un día menos Para volver a encontrarnos Cines del Paseo Aldrey Mellizos Presentándote en el aire De la radio La música La principal protagonista De esta tarde Subí el volumen a la radio Acá estamos Bueno, la verdad Estás negociando A morir 93-3 Atlántica Latina Mar del Plata Solo latinos Cortá la semana Con los mejores descuentos De la cooperativa Nuevo Amanecer Los lunes tenés un 10% De descuento Con la tarjeta alimentar Los martes Si sos marplatense Tenés un 10% De descuento En tus compras Los miércoles Con las tarjetas De crédito Del Banco Nación Nativa Visa Y Nativa Mastercard Tenés un descuento Del 20% En un pago Y los jueves El descuento Del 10% Es para jubilados Consultá nuestros puntos De venta directos En nuestras páginas De Facebook E Instagram Cooperativa Nuevo Amanecer Con Idea Whatsapp Podés consultar Tu deuda Pagar facturas Y hacer reclamos Cada vez más fácil Whatsapp ya con Idea Agéndalo 2236 34 33 32 La capital El diario Que creció Con la ciudad Crece aún más Más noticias Deportes Actualidad Espectáculos Zonales Clasificados Y mucho más La capital El diario Que creció Con la ciudad Comenzamos El último bloque De noticias Como les habíamos prometido En esta ocasión Vamos a compartir Un nuevo segmento Un nuevo informe Sobre la historia De la ciudad De Mar del Plata Junto a Rubén Calomarde Que en esta ocasión Nos habla De un proyecto Industrial Del año 1881 Que finalmente No prosperó Denominado La Primitiva Como todas las semanas Compartimos en la pantalla De Canal 2 Un nuevo segmento Sobre la historia De la ciudad De Mar del Plata En el día de hoy Junto a Rubén Calomarde Vamos a descubrir La pequeña historia De una compañía De un proyecto Que se creó En el año 1881 Se denominaba La Primitiva Rubén ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Contanos un poco En qué consistió Este proyecto La Primitiva ¿Cómo no? Mira En 1881 La primera corporación Municipal Que justo asumía Ese mismo año Aprobó El proyecto De confeccionar Y organizar La Primitiva Que era O del negro animal Como se llamaba Era un emprendimiento Industrial Donde se trabajaba Todo lo que era La parte de carbón Para utilizar Como abono Jabón Cebo Era una En realidad Era una sociedad anónima Que compraron Ellos compraron Todos los terrenos Como para abarcar Esta industria ¿No? ¿Era una industria Un sector Que ya funcionaba Estaba presente En las tierras De Mar del Plata ¿O todavía no? No, no, no Era una novedad absoluta Lo que pasa Es que sería Una prolongación Comercial De lo que era El Saladero Porque en aquel momento El Saladero Estaba a cargo De Don Pedro Luro Entonces Eso es lo que hacen Desde Alsina Sarmiento Garay Hasta Falucho Todo ese corredor Compran las tierras Es más La escritura En la primera Escribanía De Mar del Plata Fue la escribanía De Manuel Canata Que estaba En la avenida Luro Y Santa Fe Y vos fijate Que se la compran Al condominio Es decir Como veíamos La otra vez Esa especie De inmobiliaria Que tenían los Luro Y los Peralta Ramos Te digo esto Porque bueno En representación De Pedro Luro Lo hace Augusto Robiliar Que era el encargado De la barraca De Luro Y por parte De los Peralta Ramos Jacinto Peralta Ramos El hijo de Peralta Ramos Y también Nos encontramos Que de parte De la sociedad anónima Lo firma Don Pedro Bouchés Que había sido Juez de Paz De la corporación Municipal Pero del partido De Valcance En 1874 Rubén ¿Y qué pasó Con este proyecto Que parecía Una buena idea? Mirá Lo que pasa Es que bueno Se pusieron a la venta 250.000 acciones Y no se vendieron Prácticamente La única persona Que compra Es el segundo hijo El más importante De las accionistas Es el segundo hijo De Pedro Luro Que fue el doctor Santiago Luro Pero bueno Como no prosperó Al otro año Se liquidó La empresa O la fábrica No llegó Ni a durar dos años No Es más Te digo En marzo de 1883 En el diario La prensa De Buenos Aires Sale Arremate Toda esta zona Bien Estamos hablando De una zona Donde luego Ya en 1909 1910 Como hemos hablado En otro informe Llegó la estación La nueva de tren Sí, seguro Y era la tierra del fuego Como se la conocía Comumente O la tierra de los pescadores Porque después Cuando los pescadores Fueron trasladados Se ubicaron En toda esta zona Pero bueno Lo cierto Que el remate Se pagó 75.000 pesos Y quien lo compró Fue don José Luro Que era el hijo De don Pedro Luro Bien Siempre volvemos a Luro O a Peralta Ramos ¿No? Sí Pero bueno Vamos a hacer algo La verdad Que hubo honestidad De parte de los Luro Porque fueron los impulsores Del proyecto Porque ellos lo pagaron 75 En el remate 75.000 pesos Y lo vendieron En 4.000 pesos A Daniel Dietman Daniel Dietman Fue un inglés Que llegó a Mar del Plata En los tiempos del ferrocarril O sea antes Porque era amigo De los directores De los ferrocarril Y le gustó a Mar del Plata Y comenzó a comprar Y vender tierras Él lo compró En 4.000 Quiere decir Que la diferencia Los Luros Lo utilizaron Para pagar A los accionistas Todos los gastos Que había ocasionado Este emprendimiento Que no prosperó ¿No? ¿Y en qué consistía Esta industria Con un nombre tan raro Como Carbón animal? Claro El carbón animal Claro Es abono Es quemar Por eso ellos Habían puesto Casas precarias Y una gran chimenea Porque ahí se quemaban Los huesos Y eso servía para abono Y también utilizar El cegu y la grasa Para jabón y velas Bien Bueno, este es el recuerdo Entonces de la primitiva Sí La verdad que hay que recordar Por lo menos tuvieron La intención De hacer un Un emprendimiento comercial Y justo ya que estamos acá Estamos a pocos metros De donde vivió Uno de los intendentes Más reconocidos En Mar del Plata Fue don Teodoro Broncini En Alsina Entre Garay y Rauza Ahí vivía Y ahí vivieron sus padres Porque sus padres Eran pescadores Como te dije hoy Todos los pescadores Se ubicaron acá En esta zona Que era la zona De Tierra del Fuego Muchas gracias A Rubén Calomar De como siempre Por poder realizar juntos Estos informes Que nos causan Tanto placer Poder compartir Ahora sí Vamos llegando Al final De esta edición De noticias Pero antes Compartimos Toda la información Del clima El pronóstico Cómo va a continuar Esta primera semana De marzo Marzo Que siempre está relacionado Con el buen clima Alejandro Benavides Meteorólogo Con toda la información Luego el día miércoles Desciende un poco La temperatura Los vientos Se van al este Como había mencionado Aumenta la humedad Pero tenemos condiciones Todavía de temperaturas De 25 Si bien desciende Con respecto a los 28 Que se programan para hoy Unos 25 grados Unos 25 grados Para el día miércoles Y ahí sí Ya ligeramente nuboso Parcialmente nublado Durante la tarde Pero Una jornada Todavía aprovechable Y De buenas De buenas condiciones El día jueves Si el contenido de humedad Va a ser alto Así que También hay Probidad de algunas neblinas Durante la noche Y el día Sábado y domingo Así el fin de semana Con condiciones de buen tiempo Las temperaturas Vuelven a subir Y pueden alcanzar El orden de los 28 grados 29 grados Incluso Así Primero 26 27 El sábado Y el domingo Probablemente Estén alrededor De los 28 29 grados Así que En general Las condiciones Son buenas Para esta semana Teniendo en cuenta El periodo este De jueves Y viernes Y ya la otra semana Las temperaturas Van a acompañar En valores promedios Entre 25 Y 26 grados Las mínimas Seguir manteniendo En torno Entre los 18 Y 19 grados Pero sí Con algunos periodos De estabilidad Que todavía Bueno Es un pronóstico Más extendido Y hay que tener en cuenta Que podrían darse Los dos semanas Algunos periodos Así Algunos chivas con hoy Que se esperan Las lluvias Importantes Pero sí Habría que ir afinando Ese pronóstico Por la semana que viene Pero por los frutos De la semana Martes y miércoles En general bueno Temperatura 28 Después 25 Y después ya Si bien empieza bien El jueves Y la temperatura Todavía se mantiene En valores de 26 27 Tenemos esa Esa probabilidad De instabilidad Durante la tarde De jueves Y la mañana del viernes Y luego empieza Recuperar el viernes A la tarde Para ser nublado Y el sábado Y domingo Se esperan Condiciones buenas De esta manera Llegamos al final De una nueva edición De noticias Muchas gracias Como siempre Por habernos acompañado Y mañana miércoles A mitad de semana Nos reencontramos Una vez más Aquí en la pantalla Del 2 Para seguir compartiendo Toda la información Que descansen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.